Música 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 Gracias. Gracias. Venga, vamos. Va. Venga, un lado, cinco, otro. Cambio de rol. Venga, estamos. Venga. 15 segundos buenos. No menos. 15 segundos buenos. Venga, vamos. Va. Venga. Venga, estamos. Vale, perfecto. Vamos a bosu. Vamos a bosu. Seguimos sin balón. Seguimos sin balón. Venga, una apoya. La pierna, la otra libre. Levanto la mano y el compañero empuja la mano libre. Venga, contralateral. Venga, apoyando la pierna derecha. Pierna izquierda. Venga, vamos. Venga, venga. Me obligo un poquito. Solo para que trabajen y no para tirarnos. Para que trabajen y no para tirarnos. 10 segundos cada pierna. Arriba, arriba. Venga, arriba. Venga, arriba. Vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Venga. Cambio. Cambio. Compañero. Venga. 10 segundos. Un lado. 10 segundos. Otro. Vamos, chicos. Venga, abajo. Cambio de lado, chicos. Vamos. Vamos. Fuerte. 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 Venga. Arriba. Arriba. Mano arriba. Mano arriba. Venga, estamos. Estamos. Va. Va. Vamos. Vamos. Vamos, ven. Arriba. Vale. Solemos Schiffy. No, vamos. Vamos, vamos. Gracias.